Hola, ¿qué tal, Géminis? Bienvenidos al tarot del girasol. Estoy haciendo las lecturas de pie, por eso no ves mis manos aquí. Pongo mi mano de pronto para que veas que estoy aquí. Pero realmente estoy haciendo la lectura de pie porque quiero que mi boca quede cerca del micrófono del teléfono para que tengas un buen audio, para que me escuches a un volumen correcto. Y bueno, pues vamos a hacer tu lectura de expareja correspondiente. Esta semana yo estoy poco a poco retomando la normalidad. Y bueno, pues vamos a comenzar con tu lectura de exparejas correspondiente a esta semana. Te pido de favor, mi querido Géminis, que no me cruces manos, que no me cruces piernas y que respires profundamente. Mira a tu persona especial a los ojos, al centro de su frente y no tengas miedo porque eso es lo más importante en una lectura. No tener temor. Si tú vienes con temor, si tú vienes con nerviosismo, pues lo más seguro es que el mensaje que te dé el tarot, pues no sea tan correcto o tan adecuado o tan positivo. Y realmente no va a tener que ver con lo que estás viviendo, sino con el miedo que tú tienes al momento de preguntar. Vamos a comenzar a hacer tu lectura. Te pido de favor que no me cruces manos, que no me cruces en mis piernas. Vamos a ver. Vamos a ver. La energía de Géminis con respecto a tu expareja. La energía de la expareja de Géminis con respecto a Géminis. Vamos a ver. Tu energía con respecto a tu expareja. Tenemos la carta de la lucha. La energía de esa persona con respecto a ti. Tengo la carta de las cargas. Tengo la paciencia y tengo la carta de la fuente. Ahora vamos a barajar estas cartas que es el tarot de los momentos místicos. Géminis o luna o ascendente y su expareja o tormento. Géminis o luna o ascendente y tu expareja o tormento. Géminis o luna o ascendente y su expareja o tormento. Géminis o luna o ascendente y su expareja o tormento. Vamos a ver. Vamos a ver. El pensamiento de esa persona con respecto a ti. Tenemos la carta de las espadas. Los sentimientos de esa persona con respecto a ti. Tenemos el ocho de espadas. ¿Cómo se está comportando contigo? Tenemos el loco. ¿Cómo se va a comportar en un futuro? Tenemos la la sacerdotisa. ¿Qué es lo que haría que esta persona retornara a ti? Tenemos el emperador. ¿Por qué no está contigo? Tenemos el dos de espadas. ¿Qué hay en su subconsciente con respecto a ti? Tenemos el cinco de oros. ¿Existen posibilidades de un acercamiento e incluso de una reconciliación? Tenemos el rey de bastos. Y en el fondo de la lectura, vamos a ver qué carta nos está quedando en el fondo de la lectura. El seis de bastos. Y al final te voy a sacar un mensaje del oráculo del abuso. A ver, vamos a ver. En la energía de Géminis, estás vibrando en tu elemento, Géminis. Lo que pasa es que la carta de la lucha tiene que ver con un pensamiento de cierto enojo. Me parece que tú estás molesto con tu personita especial, con esa persona que ya no está formando parte de tu vida. Creo que pudiste haberte enterado de algo o hay algo que te dijo esta persona que te tiene tremendamente molesto, que te tiene enfadado. Entonces hay que tratar de cambiar esta energía porque acuérdate que la energía se espejea. Entonces, si tú estás teniendo una energía de ira y de enojo, eso mismo vas a generar en esta persona con respecto a ti. Ahora, la persona por la que tú estás preguntando tiene la carta de las cargas, tiene la carta de la paciencia y tiene la carta de la fuente. Estas cartas de lo que me están hablando es de lo siguiente. Esta persona se ha alejado de ti porque considera que eso es lo correcto. Probablemente la relación de ustedes había sido algo problemática, había sido defectuosa en cuanto a la comunicación y decidió poner distancia. Está esperando pacientemente a que pues algún suceso se vea o a cosechar frutos de alguna situación que se planteó contigo en un determinado momento. Creo que se aleja para tratar de encontrar soluciones. No tiene prisa por encontrar esas soluciones. De momento siente que lo que está necesitando es poner distancia de por medio y la carta de la fuente de lo que nos está hablando es de una persona que se sigue sintiendo atraída a ti, pero que al mismo tiempo por alguna situación quiere mantenerse distante. Y aquí yo te diría, mi querido Géminis, con mucho cariño y con mucho respeto es que cuando yo veo esta energía que es la que tú tienes, que es de enojo y que es de ira y esta persona se va porque ha tenido conflictos contigo, yo te diría que hay que cambiar. Hay que cambiar. ¿Por qué? Porque esta persona no se va por falta de amor, no se va porque quiera, se va porque ya no resiste la situación de conflicto que han tenido hasta ahorita. Entonces necesitamos cambiar esta energía. En el fondo de la lectura tenemos un seis de bastos y el seis de bastos me habla de que tarde o temprano tú vas a tener un éxito en esta situación, ya sea la vuelta de esta persona o vas a recuperar la relación. Pero esta relación va a tener un éxito y creo que las cosas van a mejorar considerablemente entre ustedes dos, pero es necesario que tú cambies esta energía. Evidentemente con la carta de las espadas en la posición del pensamiento es una persona que piensa muchísimo en ti, piensa mucho en ti, pero yo te diría que el pensamiento no es tan lineal, es un pensamiento que también da vueltas. Él quisiera encontrar la llave, quisiera encontrar una solución para esta problemática que están viviendo, pero creo que aunque está pensando mucho en ti, todavía no encuentra esa solución que está buscando. Creo que esta persona, respecto a los sentimientos que tiene contigo o por ti, tenemos la carta de la culpa, es el ocho de espadas. Y esto me habla de una persona que se siente culpable. Tal vez se siente culpable porque se alejó de ti queriéndote y sabe que estás molesto, pero también, por otro lado, esta persona considera que eso es lo correcto, porque te repito, aquí me da la impresión de que ha habido tantos conflictos entre ustedes que él hoy ya no ha encontrado otra solución que no sea el alejamiento. Creo que aunque esta persona está tratando de ser muy mental, pues creo que en algún momento con la carta de loco en las acciones presentes, pues se va a dejar llevar por el impulso, se va a dejar llevar por aquello que considere que debe de hacer o que le nazca del corazón. Y me parece que va a terminar teniendo un acercamiento contigo en el momento más inesperado, cuando tú menos pienses que esta persona va a venir, esta persona va a venir hacia ti. Y creo que puede darse una especie de comienzo, aunque no con mucha forma, porque la carta de loco nos habla de un comenzar, pero un comenzar irreflexivo. Algo que se da por impulso, algo que no termina, de tener forma y que no terminar de tener forma, pues aún cuando se da, no termina de avanzar de la manera que tú quisieras. En el futuro cercano tenemos la carta de la sacerdotisa. Y aquí me parece, mi querido Géminis, que es una relación que se puede estar llevando en oculto. En un futuro la relación se puede estar dando en oculto. O puedes estar pensando ¿no? Perdón. Puede ser, no que estés pensando, sino que puedes estar presintiendo que hay situaciones ocultas aquí. Pero sí, yo creo que hay situaciones ocultas en un futuro cercano. No sé con qué tienen que ver las situaciones ocultas. Probablemente con que esta persona te quiere, pero como que en el fondo de su corazón sí desea permanecer alejado de ti. ¿Qué es lo que te están aconsejando hacer a ti el tarot para que esta persona retorne a tu vida? Tenemos la carta del emperador. Y la carta del emperador lo que te está aconsejando es precisamente que tengas una energía madura, una energía estable, que te centres en las soluciones, que te centres en las cosas buenas, porque creo que con la carta del caballero de espadas, que en este caso es la lucha, pues estamos hablando de una energía muy inestable, pero también de ira. Y aquí el emperador, aunque también tiene que ver con una energía de poner límites y de ser autoridad, pues es una energía más madura, es una energía más estable. Los impedimentos, los impedimentos que se están dando para que esta persona retorne a tu vida tienen que ver con un dos de espadas. Y el dos de espadas me habla de pensamientos enfrentados. ¿Por qué? Porque por un lado te quiero, pero me duele estar alejado de ti, pero considero que lo que tengo que hacer es estar alejado. O sea, por un lado me quiero alejar, me quiero distanciar, pero por el otro lado me duele ese distanciamiento. Y creo que es una persona que no tiene bien definido cuál es el rumbo que va a tomar desde la mente. O sea, no sabe qué pensar. En la posición del subconsciente tenemos un cinco de oros. Me parece que hay una sensación de vacío, que hay una sensación de abandono que esta persona tiene. Puede ser que sea el mismo quien se sienta abandonado, pero también puede ser que esta persona sienta a nivel subconsciente que pues no te ha dado el valor que tú mereces. Cuando preguntamos si existen posibilidades de un acercamiento e incluso de una reconciliación, tenemos un rey de bastos. Y el rey de bastos de lo que me está hablando es de que aquí va a haber acción, va a haber un acercamiento, hay una energía de creación y yo creo que sí se puede dar una reconciliación. Pero te repito aquí lo más importante es que tú cambies tu energía, tú tienes un éxito. Aquí hay que trabajar en tu autoestima, pero también hay que trabajar en esa energía porque esa energía de ira no es correcta. Vamos a ver qué mensaje te quiere dar el oráculo del amor. Y es que mira, me parece que tiene mucho que ver con esto. ¿Por qué desear que aquel que no te ama no alcance la felicidad, la plenitud? Olvida los rencores y dedícate a mimar a tu pobre corazón. Aun cuando hayas sido tú la que rompió, necesitas volver a estar en forma para cuando el amor vuelva a tenderte una de las dulces trampas. Bueno, este mensaje nos está hablando de una persona que está enfadada, está enfadada, que estás deseándole cosas malas a tu personita especial. Yo te quiero decir algo con mucho cariño y con mucho respeto. Trata de no manejarte con esta energía. ¿Por qué? Porque nosotros nos despejamos, pero también nosotros atraemos a nuestra vida lo que le estamos deseando a alguien más. Por eso es que yo siempre les he dicho, incluso al momento de escribir un comentario, lo que tú estás deseando para otra persona lo estás pidiendo para ti. Cuando tú pides que alguien le vaya mal, tú estás pidiendo eso para ti, aunque no lo estés viendo de esa forma. ¿Por qué? Porque todo lo que pedimos o todo lo que hacemos en nuestra vida tiene la acción o el efecto de un boomerang. Es decir, tú mandas bien y te regresa bien. Tú mandas mal y se te regresa ese mal. Aquí hay mucha ira, hay mucha ira, hay mucho enojo. Tienes que tratar de tranquilizarte, tienes que tratar de entender que las personas son libres de irse de nuestra vida en el momento en el que se lo planteen y que no por eso les tenemos que desear cosas malas. Yo creo que finalmente esta persona va a retornar, pero va a retornar con más facilidad y con mayor rapidez si es que tú tienes una energía correcta. Pues hasta aquí tu lectura, mi querido Géminis. Yo espero que te sea de utilidad y en esta parte es cuando yo comienzo a hacer mis infomerciales para que en el caso de que quieras una lectura personalizada de la cual tengo únicamente dos opciones, la opción normal y la opción urgente, pidas información en el correo lecturaspersonalesgirasol.com. Permíteme un segundo. No, yo creo que ya me despido de una vez y toda la información te la dan en ese correo que te acabo de proporcionar. Muchísimas gracias.